Si se nos da la oportunidad que nuestro cuerpo se pueda encontrar Y me asegure, detrás de tu lugar donde tu y yo la pasemos bien Si se nos da la oportunidad que nuestro cuerpo se pueda encontrar Y me asegure, detrás de tu lugar donde tu y yo la pasemos bien Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa acaricia tu perdón, yo te haré mi mujer Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa acaricia tu perdón, yo te haré mi mujer Serás tu amigo, tu don, son tu loba Tú serás mi piel y yo es que los besos te roba Derramar el sol contigo, tocarnos de toa Mientras disfrutamos el movimiento de la sola Toda lo natural sin que nadie nos crea Sientes en el cielo y escujas por la pichera Si quieres, te haré mi mujer en tu vida y lo que sea Y aquí estoy yo y yo sé que me desea Si tú no crees, te haré mi mujer en tu vida y lo que sea Si tú no crees en el amor al igual que yo por la noche será pasajera Si tú no crees en el amor al igual que yo por la noche será pasajera Si tú no crees en el amor al igual que yo por la noche será pasajera Si tú no crees en el amor al igual que yo por la noche será pasajera Si tú no crees en el amor al igual que yo por la noche será pasajera